¡Hola! Te hablo desde el Estudio Princesas de Ochocho Pene, la cadena que te estremece. Yo soy Goda Madoj y estoy aquí para ayudarte. Hoy responderé a la consulta 315211 que nos envía Mariana de Los Ángeles desde Durcal, provincia de Granada, España. Querida Mariana de Los Ángeles, lo primero de todo lo que te voy a decir es que no te puedo decir que lleves toda la razón del mundo. Pues si bien es cierto que en los tiempos que corren una nunca sabe ciencia cierta a qué carta quedarse, es más cierto que resulta todavía más aceroso el apostar por el mundo del juego en una ciudad como la tuya, donde no existen unas tradiciones de referencia, o al menos no existen unas tradiciones de referencia tan consolidadas e idiosincráticas como en Las Vegas, o en Estoril, o en Reno, o en Monte Carlo. Por eso lo que no se te puede negar es que has arrostrado el riesgo con más galanura que el mismísimo doncel de Sigüenza, lo que es encomiable si se tienen en cuenta que conocías el peligro de tus actos tan estremecedores. ¡Mira! ¡Mira! ¡Enciende la luz y podrás ver cómo me estremezco! Y tras estos estremecedores estremecimientos, querida Mariana de Los Ángeles, mi primera y obligatoria recomendación es que no te precipites en publicar los cuatro vientos, ni los arriesgados riesgos que has corrido y que sigues corriendo, ni tampoco tu convencimiento de que el éxito al final te acompañará. Entre otras cosas, te recuerdo que en negocios dobles, de doble faz, como el tuyo, lo mejor es actuar a la chita callando. Querida Mariana de Los Ángeles, estoy segura de que tú misma por ti misma serás capaz de darte cuenta, pero por si no eres capaz de darte cuenta tú misma por ti misma, te diré yo misma, que yo misma no creo que cuando un negocio va bien tan popa como iba el tuyo, a nadie se le ocurra probar novedades que lo desvirtúen o que incluso lo arruinen. Querida Mariana de Los Ángeles, ya sabes lo que yo siempre digo, la primera regla de la supervivencia es no destacar, mantener un perfil de máxima discreción, pasar desapercibido. Fíjate en mí misma, que soy la discreción absoluta, en persona, personificada. Por eso, querida Mariana de Los Ángeles, antes de seguir con mis sabios consejos, me gustaría que tú misma te hicieses a ti misma unas preguntitas. ¿Acaso no me dices en tu detallado electrocorreo que te había costado años de total y absoluta dedicación y mucho, muchísimo trabajo en lograr que tu casa de citas fuese la mejor considerada no sólo de Turcal, ni no sólo de la provincia de Granada, sino la mejor de toda la Andalucía Oriental? ¿Entonces cómo se te pudo ocurrir, alma de cántaro, montar en una casa de citas tan bollante un pequeño casino con ruleta, póker, blackjack y bácara? ¿No te das cuenta de que una cosa es el cine y otra cosa muy distinta es el mundo real? ¿No ves que un salón de una peli del oeste no es lo mismo que un prostíbulo de categoría como lo era el tuyo en Turcal, Granada? ¿No ves que el resultado es estremecedor? Mira, mira, enciende la luz y podrás ver cómo me estremezco. Querida Mariana de los Ángeles, si yo misma fuese tú misma, me diría a mí misma que has juzgado y has perdido. Y como lo cierto es que para aprender hay que perder, pues mira, no hay mal que por bien no venga. Si por lo menos has aprendido la lección a base de perder, porque jugando has perdido. Y voy a ir terminando, Mariana de los Ángeles, porque esta noche voy a ir con unas amigas al bingo y no nos gusta llegar tarde, porque nos gusta estar en las mesas del centro para dar envidia a todo el mundo según nos vamos forrando. Bien sabe todo el mundo que yo nunca juzgo a las personas, pues solo os aconsejo lo que yo misma me aconsejaría a mí misma. Y por eso te aconsejo que aprendas la lección a base de perder después de haber jugado. Querida Mariana de los Ángeles, cuídate y no juegues más con las cosas de comer. Y esto ha sido todo por hoy. Si quieres recibir tú mismo mis consejos, puedes escribirme a Godamadoch001.com y yo misma en persona te aconsejaré con mis consejos personalmente a ti mismo. Porque yo soy un Godamadoch y estoy aquí para ayudarte. ¡Hoo-hoo! ¡Hoo-hoo! Gracias por ver el video.